Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la película La Ballena o The Whale, la nueva cinta dirigida por el cineasta Darren Aronofsky y protagonizada por Brendan Fraser, quien ya se está llevando, pues bueno, muchísimos de los aplausos, tanto de la crítica como también del público. Esta es una cinta muy interesante, más allá de la propia película en sí, que ya vamos a estar comentando en unos momentos, por todo lo que engloba la película. De entrada, por su director, nacido en 1969 en Brooklyn, Nueva York, Darren Aronofsky ha dirigido ya muchísimas películas consideradas por muchos como películas de culto, pero sobre todo en, no sé si todas, porque yo no me he visto todas, pero gran mayoría de su filmografía sigue un hilo conductor a través de sus películas. Personajes principales. Son personajes principales, la mayoría de ellos, personajes que han tenido una vida muy mala, muy negativa, muy obsesiva en cualquiera de todas estas matices y obviamente los personajes no son iguales, las historias no son las mismas, pero son personajes que han sido apedrados por la vida, ¿no? No, tampoco son personajes santos, han hecho cosas en su pasado que a lo mejor los han llevado hasta el momento en el que se encuentran en la actualidad, pero todos o gran mayoría de ellos buscan esa redención, ¿no? Y Darren Aronofsky ya, o el escritor, a veces no es la misma persona, se encargará de darle esa redención o no darle esa redención. Algunas de las películas que tiene Darren Aronofsky en su filmografía son P, del 1998, también está La Fuente de la Vida, del 2006, Requiem for a un Sueño, del 2000, y yo creo que una de las películas que mayor controversia causó fue su anterior película a esta en el 2017, llamada Madre, esa película protagonizada por Jennifer Lawrence. En esta ocasión regresa con La Ballena, una película de muy poquitos espacios, de prácticamente una locación y de también muy poquitos personajes. Entre ellos, bueno, él ya ha mencionado, Brendan Fraser es el protagonista, pero le acompañan Sadie Sink, T. Simpkins, Hon Shao, Samantha Morton y unos cuantos personajes más que muchos de ellos incluso ni tienen créditos. La película nominada a tres Oscars de esta categoría, las cuales son Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Actuación Principal para Brendan Fraser, quien probablemente se vaya a estar llevando el Oscar en unos cuantos meses, y también estuvo nominada, bueno, está nominada a Mejor Actriz Secundaria de Reparto, Hong Shao. Entonces, ¿qué nos dice esta película? Así, en cuanto a las nominaciones, que es una película de actores, una película de escenas, y no es cualquier dato, porque la película, de hecho, está basada en una obra de teatro, de... que la... perdón, la obra de teatro la hizo el mismo escritor de la película, ¿no? O sea, él hizo la obra de teatro y se encargó también de escribir el guión para la película, que ya Darren Aronofsky se encargaría de dirigirla. ¿Quién es esta persona? Samuel D. Hunter. Entonces, ¿de qué va la película? Para aquellos que no sepan de qué va, y antes de adentrarnos ya ahora sí de lleno con la película, sigue la vida de Charlie, que es un profesor que, bueno, da clases en línea, y es una persona muy solitaria. El problema es que este personaje, Charlie, sufre una enfermedad de obesidad, pero muy grave. O sea, si han visto las imágenes, ya ven el maquillaje, los prostéticos que se tuvieron que utilizar, y por eso está nominada, obviamente, esa categoría. Para el personaje de Charlie, es una persona muy obesa, muy gorda, e intenta volver a conectar con su hija, a quien abandonó cuando ella apenas tenía ocho años. Ella, pues bueno, es interpretada por Sadie Singh. Es una película muy de este estilo de Darren Aronofsky, de te apedreo al personaje principal, te apedreo a ti también como espectador, y vamos a ver si el personaje merece esa redención, ¿no? Entonces, es básicamente de eso va la película. Sí es una cinta de muy pocas locaciones, es una cinta muy teatral también, está basada en una obra de teatro, y se nota muchísimo, ¿por qué? Solamente una locación, que es el departamento de Charlie, los personajes entran, Charlie nunca sale del departamento, y hay una que otra escena, sobre todo algunos como elipsis al pasado de Charlie en la playa, pero está de espaldas y solamente sale como dos veces en la película. Entonces, prácticamente todo se desarrolla dentro del departamento de Charlie. Es una película muy teatral también, porque la propuesta visual de Darren Aronofsky es tanto nula como muchísima. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser tomada, obviamente, de los dos lados, y depende un poquito de cuál sea la perspectiva que tú decidas aportarle a la película. Si no te gustó la cinta, vas a decir que no tiene propuesta visual, y si sí te gustó la cinta, vas a decir que sí tiene una propuesta visual. Yo entiendo ambas partes. Hay películas basadas en obras de teatro donde la propuesta visual, los movimientos de cámara, los encuadres, y todas estas cosas que tienen que ver, obviamente, con el manejo de la cámara, son muchísimo más atractivas visualmente. Está, por ejemplo, el caso de El Padre, la película de Florian Seller, en donde es una cinta basada en una obra de teatro. Se siente también muy teatral, porque es prácticamente también el departamento del personaje de Anthony Hopkins. Sin embargo, como se juega con esto del tiempo y de la memoria también del personaje de Anthony Hopkins, la propuesta visual se hace un poco más atractiva y se hace un poco más interesante. Aquí, como es una película que sigue un espacio cronológico muy, muy, pues muy literal, no es tan vistosa, ¿no?, en términos visuales. Entonces, Darren Aronofsky básicamente se encarga de una propuesta visual de poner la cámara, no moverla casi, dejarla plantada, muchos cortes, eso sí, y que los personajes y los actores, mejor dicho, sean los que se encarguen de llevar la escena o de llevar, perdón, la película de un momento a otro, y el preocuparse poco o nada de la propuesta visual en cuanto a las cámaras, ¿no? Es más que nada una propuesta de escenografía, que también obviamente es encargado el propio director, entonces eso le suma a puntos como director de movimiento de los personajes, de que tú, actor, ponte aquí y ahora sí tú a té en este otro lado, básicamente de eso se encarga más Darren Aronofsky, ¿no? Entonces, si no te gustó la película, vas a decir que no hay propuesta visual, obviamente, y lo entiendo, es una película de pocos movimientos de cámara, dura dos horas, entonces probablemente llegue un punto en el que sientas que Darren Aronofsky está dirigiendo la cámara con muchísima pereza o que no se está esforzando, que nada más está dejando la cámara plantada y que los actores, que definitivamente son los que se llevan la gloria en esta película, sean los que manejen la propia historia o la propia película. Es cierto, pero también es cierto que siento yo que hay cierta intención, aunque sea muy poca, de parte del director, de que los movimientos de cámara y de que los emplazamientos sean muy pocos. Hay muy pocos, si no es que ningún movimiento de cámara de yo llevo la cámara y me muevo hacia adelante o me muevo hacia atrás. Normalmente, y gran parte de la película es la cámara fija, la cámara estática, hay cortes y la cámara ahora está en otro lado, ¿no? O sea, obviamente la cámara sí se mueve, pero no en una misma toma, sino que hay cortes entre estos movimientos de cámara. Yo, a mí, que definitivamente me gustó la película, pues le veo esto como una intención de posicionarnos en el lado de Charlie, un personaje con obesidad muy exponencial, o sea, es un personaje que tiene muchos kilos de más y eso, bueno, como el personaje no puede hacer movimientos bruscos, no se puede levantar de sus asientos sin batallar por lo menos un poco, no puede caminar muy recio y no puede caminar, de hecho, si no es con una andadera o con una silla. Yo creo que la cámara tan estática, tan poca agilidad en cuanto a sus movimientos, vienen y también tienen ese propósito de situarnos en el personaje y en la perspectiva de Charlie, sentir que el espectador es Charlie en ese sentido, ¿no? de no nos podemos mover y la cámara no se va a mover a menos de que sea con cortes. Depende muchísimo de cuál es el lado en el que te hayas situado durante la película, pero yo, al ser una persona que sí disfrutó la película, le veo muchísima virtud a la propuesta de cámaras que puede ser aburrida a largo plazo, pero que siempre tiene una intención, por lo menos en mi caso. La película se vale completamente de esos actores, Brendan Fraser va a estar ganando el Oscar o debería de estar ganando el Oscar en la próxima temporada de premios porque su actuación es muy de gestos, ¿no? No es un personaje que evidentemente con el cuerpo puede hacer mucho en el sentido de que no se puede mover, así que todo recae en sus expresiones faciales. Va a estar nominado, digo, ya está nominado, perdón, y va a estar ganando, así como también el personaje de Hong Chao lo hace muy, muy bien. Hay una cosita que es que yo esperaba definitivamente que la película fuera muchísimo más manipuladora, lo cual lo es, ¿no? El personaje de Sadie Sink es muy detestable, hace incluso muchísimas cosas un poco exageradas para el contexto en el que estamos viviendo, como tomarle fotos a Charlie y subirlas a su Facebook y burlarse de su aspecto físico, que sí te sacan un poquito y que básicamente están ahí para que odies al personaje de Sadie Sink, quien interpreta a Ellie, ¿no? Entonces, estas pequeñas cosas sí sirven para que empatices o por lo menos entiendas un poco más al personaje de Charlie, que te pongas de su lado. Si están un poquito ahí metidas con esa intención, a veces un poquito de más, les digo, no me parece, o sea, perdón, me parece justificable algunas de las reacciones que está teniendo el personaje de Ellie por lo que le hizo Charlie, ¿no? Que básicamente la abandonó cuando ella tenía ocho años. Por eso lo entiendo, pero sí siento que alguna toma de decisiones de parte de Ellie que son más allá o que van más allá y que básicamente están solamente ahí para que tú como espectador te sientas mal por Charlie. Esa es una cosa. Número dos, esperaba también que fuera una película con muchas escenas para hacerte llorar, lo cual no me parece que sea cierto. Hay dos, yo conté dos escenas en toda la película que te pueden llegar a sacar las lágrimas y una de esas escenas está en el tráiler, ¿no? Entonces tampoco me parece que sea ese tipo de película que te busque hacer llorar cada escena y cada momento porque no creo que sea el caso. Hay dos y están muy bien colocadas a lo largo del metraje para que no sea como sobresaturación o que te sientas tú incluso, ¿no?, como forzado a tener que llorar. Esas son dos cosas de lo que yo esperaba y que afortunadamente no fue el caso, ¿no? El hecho de que esperaba que fuera una película muchísimo más manipuladora y no lo es, lo cual me parece un punto a su favor. Y ya por último tenemos un poco el enfoque o el tratamiento de la película, lo cual me parece acertado y es que se usa mucho la comedia para aligerar, ¿no? El tono de ciertas escenas o de ciertos momentos que si esto fuera un drama en toda su duración, pues sería todavía muchísimo más difícil para el espectador el poder separarse un poco de los momentos que está viviendo Charlie. El personaje de Liz, interpretado por Hong Chao, es básicamente este personaje que obviamente tiene sus momentos dramáticos, pero gran parte de su línea de diálogos son bromas, son chistes y entonces eso hace que se aligere un poquito también toda la carga emocional y dramática que tiene la película y que recae en el personaje de Brendan Fraser. Entonces, en definitiva, y para no hacer este video todavía muchísimo más largo de lo que ella está haciendo, salí muy contento de la función de la ballena, no contento obviamente en lo que vi porque es una película triste, pero sí contento en que esperaba muchísimo menos y había leído muchísimas cosas negativas y que si bien todo lo que menciona la gente está en la película, hablando de lo negativo, me parece que en muy poca medida que no terminó por afectarme en mi visionado. Yo se las recomiendo, ya la puse ahí en mi lista de los 2023 porque yo la vi en este año, entonces vamos a ver si al final de este año termina metiéndose en lo mejor, pero yo creo que sí. No está nominada a mejor película, no está nominada a mejor dirección, me parece que está bien, creo que lo mejor que tiene la película no es el guión, no es el dirección, es tanto el maquillaje, por los prostéticos del físico de Charlie, como las actuaciones tanto de Brendan Fraser como de Hong Chao. Creo que aquí la película tiene uno o dos óscares asegurados. Entonces, bueno, si ustedes ya ven una película, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, les gustó o no y por qué. Mi nombre es Osvaldo Escaranti y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.